A ver, déjeme subir. Listo. Señor, esperamos el pésame, pues sabemos que su mujer fue una gran dama para la ciudad. Afortunadamente, afortunadamente, bueno, pues así se ve, ¿no? Yo siempre, como ustedes lo vieron, siempre la reconocí, sobre todo cuando estuvimos en la función, fue la mejor, indiscutiblemente, de esos tres años. Y bueno, como madre, como esposa, como hija, como hermana. Fue, fue, mi vida, fue una persona irreplazable. Y alguien que nos llenó de felicidad, que nos llenó de felicidad. Y definitivamente tenemos que estar agradecidos de que nos dejaron, nos dejaron estar con ella un ratito, no lo que sea. Lo vemos muy tranquilo. No hay, no hay otra forma de estar. Desafortunadamente, cuando...